¿Qué es lo que oigo? ¿Qué? ¿Guiños? Pues sí, aquí estamos otra vez, en el quinto capítulo de Guiños de World of Warcraft. En esta ocasión me he ido, donde estoy ahora mismo, en Pandaria, para traeros los que han sido los últimos guiños introducidos por Blizzard en esta cuarta expansión del gran juego que es World of Warcraft y con su gran universo que es Azeroth. Y el primer guiño con el que nos vamos a encontrar es esta casa de aquí, que ya, simplemente viéndola, creo que ya todos sabremos a qué hace referencia esta casa, ¿no? Obviamente hace referencia a la película Up de Disney, de Disney Pixar, en la que, bueno, yo cuando le veaba por las tierras estas de enfrente, que no se podía volar aún, y esta casa, y dije, hostia, ya tengo aquí un guiño apuntado para mis youtubers en internet. Y bueno, pues aquí tenemos un pandaren, se llama Kars, y de más visitantes, bah, si recordamos en Up, el anciano que era protagonista, no quería que los visitasen. Estoy ahora mismo en Cervecería de Trono, una de las mazmorras, y aquí nos podemos encontrar este curioso baile, que creo que no hará mucha falta explicar de qué se trata, ¿no? Y aquí tenemos un curioso símbolo que nos podemos encontrar por toda panidaria. Que bueno, no sé vosotros a qué os recuerda, pero a mí me recuerda a la Pokéball de toda la vida, de la serie de Pokémon, del juego de Pokémon también. Bueno, le quiero recordar que también podíamos encontrar este símbolo en el Exodar, cuando pusieron The Burning Crusade, que hay en el suelo como una Pokéball. Pero bueno, aquí está más repetida y le pega más en esta expansión. Y aquí en el Valle de la Flor Eterna, nos podemos encontrar con este dragoncito, que su nombre nos podrá resultar bastante familiar. Mishi. Está parodiando a Mushu, el dragoncito cañero de la película Mulan de Disney, ya bastante vieja, pero bueno. Y estas dos grandes estatuas que están en el Valle de la Flor Eterna, a más de uno les puede recordar al Señor de los Anillos o a Naruto. Yo personalmente, me parece más un guiño a Naruto, ya que si recordamos, la batalla final de Naruto contra Sasuke, antes de que empiece Naruto Shippuden, cuando ya se hacía mayor, era en un valle donde había dos ninjas gigantes, hasta ahí están así también como si estuvieran haciendo un jutsu. Y bueno, pues eso. Y aquí hay un guiño que recorre toda la facción, como es la facción de los Shadow Pan. Que bueno, esta facción se encarga de proteger la muralla esta. Y si hablamos con ellos, nos podemos encontrar una serie de frases que nos pueden recordar mucho a Juego de Tronos. Estoy ahora mismo en la isla errante donde empiezan los Pandaren y aquí tenemos un contrincante al que tenemos que derrotar en una misión que mirad como se llama. Y aquí en este pequeño valle, también dentro de la zona inicial de los Pandaren, podemos encontrar un curioso guiño que me ha parecido bastante gracioso. Ahora veréis. Algunos recordaréis la famosa serie de anime que se llamaba Ranma, un medio, que cuando alguien se caía dentro de una poza, de ciertas pozas de agua, se convertía permanentemente cuando lo mojaban en algo. En algo, básicamente era en algo. El padre de Ranma se convertía siempre en un oso cuando se bañaban. Curiosamente, un oso panda, como los Pandaren. Y Ranma protagonista se convertía en una chica. Aquí, si entramos en esta charca, nos convertimos en una mofeta. Pero si vamos a las charcas de los lados, nos convertimos en otras cosas. Por ejemplo, aquí, ¿veis la señal? Una rana. Aquí nos convertimos en una rana. Bastante curioso, la verdad. Y ya, para ir rematando, os voy a dejar aquí, como último guiño, un NPC que, bueno, está aquí en el bosque del canto de cristal, pero que fue añadido a Mixt of Pandaria, ya que es uno de los entrenadores Pokémon de este maravilloso duelo de mascotas. Como veis, el personaje se llama Jacob Casi Decapitado y es un no muerto. Hace parodia referencia a el fantasma que aparecía en Hogwarts de la casa de Gryffindor que se llamaba Nick Casi Decapitado. Como siempre, deciros antes de despedirme que si habéis encontrado algún guiño que no he posteado aún en ningún vídeo, que por favor que me lo tuiteis en el Twitter que sale en pantalla o dejando un comentario en el vídeo, lo que queráis. Eso ya os lo dejo a vuestra elección. Y ahora sí que sí ya me despido y qué mejor forma de hacerlo que caminando como si estuviera en un servidor de rol con unos huevos. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, compartidlo por vuestras redes sociales favoritas y dadle a favoritos. Y si no te has suscrito aún, suscríbete, tío. Suscríbete, tío. Suscríbete.